Así es, aquí estamos. Le agradecemos al Ministro de la Espera para hablar en exclusiva sobre el campo y también, obviamente, va a ser inevitable hablar sobre el panorama político nacional económico. Buenos días, Ministro. Buen día. Bueno, un gusto estar acá en esta exposición importante, digamos, para Tucumán. Yo hacía muchos años que no venía y para mí realmente una sorpresa, porque Tucumán es trabajo y es producción, digamos, básicamente, y acá se ve todo el potencial, no tan solo tecnológico, sino también de recursos humanos. Así que es una grata visita y le agradecemos a la autoridad de la invitación. Recién decía, justamente, el Presidente Apronor Blasco, que con el anterior Ministro no había mucho diálogo, no se resolvían las cuestiones que se planteaban en el campo. A usted lo elogió porque dijo que sí escucha. ¿Qué escucha en este momento, justamente, de los productores? No, a ver, el gobernador y todo su equipo hemos abierto, digamos, el diálogo con todos los sectores y es lo que llevamos adelante. Escuchamos a todos, escuchamos las propuestas, las ideas, las preocupaciones y tratamos de llevar en acción de gobierno lo que se pueda dentro de las circunstancias y coyunturas que tenemos en este momento. ¿Cómo describe la coyuntura del campo primero? A ver, el campo primero está sujeto al clima, ¿no? Este, como todo campo, bueno, y después tiene una serie de condiciones, condicionalidades que tienen que ver con los precios de los productos, digamos, básicamente, de la importación, la exportación, el cepo, digamos, el precio del dólar cuando tienen que exportar, las tarifas, bueno, y después tiene la infraestructura, los caminos, etcétera. Entonces, digamos, el campo es un, tiene un efecto multiplicador, por ahí se habla de números, digamos, pero el efecto multiplicador es muy grande, digamos, todos los pueblos que tienen alrededor agricultura, no es cierto, y agroindustria, viven de eso y el efecto multiplicador es muy grande. Y hoy si tuviéramos un panel con botones, verde lo que está bien, amarillo lo que está ahí en alarma y rojo lo que está preocupante y demanda atención, ¿cómo describe los sectores del campo que es heterogéneo? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la agricultura, tenemos básicamente precios a veces de la soja que tiene una variación a la baja, después tenemos el tema ahora que está preocupando y hemos encargado los informes técnicos tanto a la Secretaría de Agricultura como a la Estación Experimental en relación a lo que está afectando al maíz, básicamente, en estos momentos, una de las provincias más afectadas es la de Santiago del Estero, así que vamos a ver qué nos dicen los informes técnicos. Y también tiene los productos agroindustriales que son el azúcar, ¿no es cierto?, que vamos a ver la zafra desde el punto de vista de la producción pinta bien, pero vamos a ver el comportamiento de las exportaciones y de la, digamos, la fabricación de bioetanol, que eso descomprime el mercado interno y el citro que viene un poco golpeado, digamos, por los mercados internacionales, pero se están abriendo estos mercados como el americano, así que vamos a ver cómo evoluciona tanto en fruta fresca, en aceite, como en lo demás derivado que tiene la citicultura. ¿Cuál es el margen de acción del gobierno provincial para mejorar estos indicadores desde este ministerio que ahora fusiona economía y producción, más allá de los vaivenes del clima y lo que se puede hacer a nivel nacional? A ver, lo que nosotros hemos hecho está a la vista, es de público conocimiento, se pretendió desregular la actividad azucarera, la citrícola y la de bioetanol, hemos expuesto en la nación que eso traería un perjuicio enorme, no tan solo sectorial, sino para todo el noreste argentino, hemos sido escuchados, el tema del azúcar ha sido dejado de lado, digamos, la desregulación, el citro lo mismo, y el bioetanol estamos ahí también trabajando para que se mantenga vigente o haya una ley nueva que contemple los intereses de los sectores, porque la ley vigente es hasta el año 2030, ¿verdad? Así que el gobierno va a acompañar en todo lo que pueda acompañar, en todo lo que el campo necesite, porque le reitero, Tucumán es producción y trabajo, y esa es nuestra intención, acompañarlo y estar codo a codo peleando con ello. Yo voy a hablar de política económica nacional y provincial. Ayer a la tarde se anunció desde la cartera de educación que el gobierno provincial se va a hacer cargo del FONID y de algunas otras cuestiones que tienen que ver con salario docente. ¿Eso estaba previsto? Y si no, ¿cómo cambia la ecuación de lo que son los números en economía? No, hablábamos fuera de cámara con usted que, digamos, esto de un día a día no estaba previsto. Bueno, tomó una decisión el gobierno nacional de no financiar más el incentivo docente y la conectividad, y el gobernador tomó la decisión de que eso se pague con fondos de la provincia. Así que, bueno, hemos ajustado algunas cosas para poder pagarlo, y de hecho, ya en el mes de enero, la nación no giró los fondos, nosotros nos hicimos cargo en enero, febrero, y nos vamos a seguir siendo cargo de acá en adelante, junto con el subsidio al transporte que también se dejó de enviar. ¿Qué va a pasar con eso? Porque vence ahora este salvataje que se anunció del gobierno provincial para las empresas de transporte. Se prevé prorrogar ese salvataje, y si no, ¿hasta qué punto las finanzas provinciales van a estar en verde y van a pasar a estar en rojo? A ver, el tema del transporte público es un tema delicado, porque no tan solo, digamos, la provincia acompaña y ayuda porque hay una ley, digamos, hay 600.000 tucumanos en época de clase que se transportan, no lo podemos dejar a pie, así que esa es la preocupación que tiene la provincia. Después competencia de la municipalidad, el transporte urbano dentro de la capital y zona metropolitana, y el Consejo Deliberante, que conjuntamente han aumentado, ¿no es cierto?, el costo del boleto. Bueno, la ecuación hay que verla día a día. Usted cuando hace un número, el otro día cambia el número, como por ejemplo el aumento del combustible, que eso impactó indudablemente en el transporte público. Así que, en lo que podamos, vamos a seguir sosteniéndolo en la medida de la finanza y en la medida de que haya respuesta también por parte de los prestatarios, en este caso, a ETAB. ¿Qué le preocupa hoy? Usted se levanta, lee el diario, llega al ministerio, y la primera llamada que hace, el primer tema que quiere resolver, atender, ¿cuál es? La caja. La caja porque la preocupación, que ya le venimos diciendo desde hace tiempo, desde que asumimos, nosotros no teníamos claro cómo iba a terminar la ecuación de, por ejemplo, inflación versus recesión. Si bien los recursos tributarios crecen por inflación, la recesión, digamos, ha golpeado mucho. Para tener un ejemplo, hoy, febrero contra febrero del año pasado, los recursos de coparticipación cayeron un 26% y los recursos propios un 22%. Y es una gran preocupación porque no sabemos cuándo va a ser piso, digamos, la recesión y si va a hacer una recuperación en B, como algunos pronostican, o en U, como creo que va a suceder. Y ahí la preocupación es la caja, ver todos los días qué plata tenemos y qué prioridades damos con esa plata. Cuando usted dice la caja es básicamente, si lo decimos, a ver, coloquialmente, entrar al home banking y ver cuánta plata hay. Exactamente. Y a partir de ahí tenemos prioridades, obviamente, ¿no es cierto? La prioridad número uno es seguridad, equipar a la policía, digamos, el tema de la salud también, los costos en salud han aumentado enormemente. ¿Podría financiar, por ejemplo, la vacunación al personal de salud con la vacuna del dengue acá en la provincia o no hay plata para eso? Tiene que ser una campaña nacional, no puede ser provincial, porque eso no garantiza, digamos, que haya, digamos, entrada y salida de personas de otras provincias. No sé qué decisión va a tomar la nación, en principio hasta ahora no ha tomado ninguna en ese sentido, pero es una preocupación y el ministro de Salud está trabajando en eso día a día, ahora junto con los intendentes y los delegados comunales. Los informes, las encuestas dicen que la preocupación de la sociedad es mucha y es evidente respecto a la situación económica, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas esperanzas sobre que lo que se está haciendo sería el rumbo indicado. ¿Usted cómo ve esa situación? Mire, me habrán escuchado varias veces, incluso cuando no era funcionario, hay que estabilizar la macroeconomía, no se puede vivir con déficit fiscal e inflación permanentemente, eso hay que corregirlo. Una vez corregido eso hay que ver cómo se crece y una vez que usted logró el crecimiento, es decir, cómo crece el producto bruto interno de nuevo, cómo lo vincula al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Hacer más cloacas, hacer más agua potable, perforar más pozos, aunque algunos salen a criticar y hacen política con eso, digamos, de manera indebida. Hacer, por ejemplo, más ruta, más camino para sacar la producción. Bueno, eso es desarrollo. Bueno, en la medida que se pueda crecer, pero para eso es básico que la macroeconomía esté arreglada. Usted no puede estar pendiente de que si aumenta o sube el dólar, o si la emisión monetaria, o con qué se financia el déficit fiscal. La última. Hay quienes dicen que justamente el rumbo es el correcto en cuanto a variables financieras que al gobierno nacional le dan bien, o sea, que están en verde. Déficit fiscal, la cuestión del riesgo país, pero que hay un divorcio de la economía real, donde las ventas caen, donde los comercios están complicados. ¿Cómo se va a afrontar esa situación durante las próximas semanas, los próximos meses, con aumentos nuevos que vienen del gas, del agua? Bueno, es la recesión. Usted cuando aumenta los servicios públicos le saca plata a la gente del bolsillo que la destinaba a consumo y la destina para pagar servicios o para pagar mayores impuestos. Eso es la recesión. Hay que ver cómo se sale, digamos, cómo rebota la economía y a partir de ahí qué sectores son los que impulsan ese rebote, digamos, lo que se llama comúnmente los motores de la economía. Hay que ver cómo se sale y a partir de ahí tener, digamos, los ojos bien abiertos para incentivar esos sectores y acompañarlos y ayudarlos. Muchas gracias, Ministro. No, gracias a usted. Bueno, hasta ahí entonces Daniel Abad, titular de la cartera de economía y de producción presente aquí en Expo Apronor. Excelente, Mati. Muchísimas gracias. Nos quedamos conectados con Voces, seguramente para...